Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, antes que nada prometo que voy a cambiar el fondo. Ya sé que es una mierda y si a ustedes les molesta, a mí tres veces más. Así que les prometo que lo voy a cambiar. Bueno, hoy vamos a hacer un preguntas de Twitter que me lo pidieron muchísimo. Y me encanta la gente de Twitter porque yo vivo en Twitter. Si no me siguen, no sé qué están haciendo. Y si no tienen Twitter, no sé qué están haciendo de su vida porque es lo mejor del mundo. Así que, bueno, si tienen Twitter, síganme. Les dejo por acá, es MelCeleste7. En el celular de mi mamá tengo todas sus preguntas, las que elegí. Si alguno se repite el usuario es porque me gustó las preguntas que hacían. No es por preferencia ni nada por el estilo. Así que, bueno, las voy a ir contestando. Así que vamos a empezar con el video. Juli-JS pregunta, ¿serías capaz de perdonar una fidelidad si supieras que esa persona realmente te ama? Yo creo que si una persona realmente te ama, no te hace infiel. Creo yo. Así que, bueno, esa es mi respuesta. Juli también dice, ¿preferirías viajar al futuro o al pasado? Yo creo que al pasado porque el futuro es probable que lo viva. Si no me muero antes. Así que, yo supongo que al pasado. Kevin, fuera espada afuera, dice, ¿crees en el horóscopo? Sí. No, porque hay veces que lo lees y es como que, como que re pega, pero no creo que existan solamente doce, como doce, ¿cómo se llama la palabra? Personalidades. Como que, lo que puede ser, yo soy acuario, lo que puede ser para mí es para todos también. Es como raro, no sé si me logro explicar. Pero, pero no sé. Sí, no, no sé. Sé que es aquello que no soportas en los demás. La hipocresía y la mentira. Kevin también dice que la chica es Juli, pero el usuario es Kevin, fuera espada afuera. Dice, ¿qué te gustaría cambiar? Que me preocupo mucho por las cosas. Si no, o sea, no por los comentarios negativos de YouTube ni nada por el estilo, sino que me preocupo mucho por todo. Es como que hago drama por todo y eso es algo que me gustaría cambiar. Suárez Falopa dice, ¿cuál fue la parte que más te gustó grabar de tu roast? Bueno, la escena con mis amigos me encantó y hay una escena que estoy con el atardecer atrás y esa escena me encanta. Y también la que me subí a la grúa me gustó mucho. Un beso. Juli pregunta, ¿qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce? De que soy creída, en serio que, no sé por qué, yo creo que igual el argentino tiene un acento como chocante. No el argentino, perdón, el porteño tiene como el acento chocante y creo que mucha gente de otros países cree que somos creídos por eso. Es como el porteño siempre fue juzgado así, pero no, no soy creída, o sea, nada que ver. Soy una piba súper sencilla y el que me conoce lo sabe. Cata-proto dice, ¿tus fans son importantes para vos saludarme, por favor? Un saludo enorme, Cata, y sí, obviamente, obvio, obvio. World DMs pregunta, ¿cuál consejo le das a esas chicas o chicos que no se quieren como son? Es complicado porque es un proceso largo, pero vos pensá que vas a vivir toda la vida con tu cuerpo, o sea, tenés que aprender a quererte porque vas a vivir toda tu vida con vos, así que tu mejor amigo tenés que ser vos. Un beso. Otra pregunta es, ¿cuál fue el mejor recuerdo de tu infancia? Esta chica hizo muy buenas preguntas, así que chica o chico, no sé qué es. Así que, bueno, me encantaron tus preguntas. Dice, ¿cuál fue el mejor recuerdo de tu infancia? Uf, tengo un montón de recuerdos, pero... Un recuerdo lindo fue cuando fui a Mendoza, a la casa de mis primos, y no los veo desde ese entonces, a esos primos. ¿Fue en 2005 fuimos a Mendoza? Sí. En 2005, y fue hermoso, la verdad que me encantó. Suérez Falopa también pregunta, ¿algún emoji que pueda representar al fandom? Por si no saben, en Twitter usan emojis dependiendo de qué fandom es. Por ejemplo, esta chica tiene el pulpito, creo que el pulpito es de Brie Domínguez. A ver si se queda tildada. No sé qué emoji le podríamos poner. Ay, solo me asustaste. Así que, bueno, digan ustedes qué emoji le gustaría usar para el fandom. Lu Show Style. ¿Qué nombres más complicados? Un día especial que nunca vayas a olvidar, el 18 de febrero, que fue mi primer show en escenario. Y, nada, fue un día hermoso. Naso Fitfernet pregunta, ¿te imaginaste llegar a los 500.000? ¿Con el contenido que arrancaste? No, o sea, nunca. Yo creo que ningún youtuber se imagina a lo que va a llegar. No sé, yo pienso eso. Y no, nunca, nunca en la vida imaginé, la verdad. Bian, guión bajo, Malet pregunta, ¿qué youtuber tienes que tener más reconocimiento para vos? El de Mente me gusta muchísimo su contenido, aunque nos peleemos en Twitter, lo quiero y me gusta su contenido. Y debería tener más reconocimiento. Guión bajo, Tommy Rodríguez X pregunta, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Qué enseñanza querés dejar en YouTube? Mayor sueño ahora actualmente es ir a Disney, así que si alguna empresa me quiere llevar no me enojo. Y después ser actriz. Y, ¿qué enseñanza querés dejar en YouTube? La inclusión, creo yo. Para romper con los estándares de estereotipo de belleza absurdos. Y después otro, Ciencio, Merca John Bajo. ¿Qué nombre que se ponen? Mira, muchas gracias. ¿Quién te ayudó con el roast? Mi amigo Lau, Brenda Sander y... Bueno, después los chicos de Prediction, ese report con la canción y todo, la verdad, muy buena onda. Bien, John Bajo Malet también pregunta, ¿cómo fue la primera vez que un fan te reconoció? Fue en un show de One Direction, iba a decir, de Julián Serrano. Bueno, el... ¿cuándo fue? 2015, pero no me acuerdo. No me acuerdo exactamente la fecha. Nada, yo estaba re emocionada porque me dijo, me gustan mucho estos videos y me pidieron una foto. Y yo no podía creer, tipo, ¿qué está pasando? Me encantó. Floppy Frasca12 pregunta, ¿sos de darle importancia a lo que la gente te dice? Obvio, si es bueno, mucho mejor porque me ayuda a crecer y todo eso. Siempre se agradece las opiniones constructivas. Lo malo, no. O sea, si me lo dice alguien que no conozco, obviamente que no. Si me lo dice alguien que si es un amigo o algo, sí, obvio. Un poco te afecta. Un beso. También Suárez Falopa pregunta, ¿qué nombre le pondrías a tu fandom? Ya somos un montón y yo nunca les puse un nombre. No sé, si alguien tiene algún nombre, déjenmelo en los comentarios. Un nombre como les gustaría que lo llame a ustedes. Así que déjenmelo acá abajo. Soria Ok pregunta, ¿crees en la recarnación? Es un tema como, no un tema, sino que es como, no sé, yo creo que sí. Creo que sí. Luisana Lula CX pregunta, hola Mel, ¿algún día bloqueaste algún fan letter? Hola Lula. Y la verdad es que no, creo que no. O sea, si es fan no lo voy a bloquear. Si bloqueé a alguien es porque me insultó o algo y no creo que nadie que te insulte sea fan. Así que, no. Y esas fueron todas las preguntas que elegí el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si no respondí tu pregunta, no te pongas mal porque yo siempre hago respondiendo preguntas en el mismo Twitter. Así que, si no me seguís, seguime porque ahí siempre respondo, estoy activa, los sigo, los faveo y todo eso. Así que, les mando un beso enorme, suscríbanse al canal. Y, nada, espero que les haya gustado.